No hay una crisis, no dependemos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo empezaron a controlarnos al grado de que nos impusieron sus agendas? México durante tres, cuatro décadas no tuvo una agenda propia. No había política económica elaborada de acuerdo a nuestras necesidades. No las imponían. El Fondo Monetario Internacional empezó con las llamadas cartas de intención y nos decían qué teníamos que hacer al grado que nos impusieron la agenda de las llamadas reformas estructurales. Reforma energética, reforma fiscal, reforma a la seguridad social que nos arruinaron. No estaba en la agenda en los 30 años que dominaron con la política económica neoliberal el combate a la corrupción. No estaba y era el principal problema de México. No estaba en la agenda mejorar los salarios. Al contrario, la reforma laboral era para deteriorar el poder adquisitivo del salario. No estaba en la agenda combatir la pobreza. Eso no estaba. Ahora el plan de desarrollo lo hicimos nosotros. Y es un plan de desarrollo como el que se hizo en la época de la campaña del general Cárdenas. Como el plan seccional y como el que hicieron los hermanos Flores Magón, el plan liberal de 1906. Desconcertó mucho a los tecnócratas porque querían los que habían quedado en Hacienda que presentáramos al Congreso un plan de desarrollo igual, como si lo hubiese hecho Aspe o Gil Díaz o Cárcens. No, esto es distinto. Me acuerdo que hubo una persona, un técnico que me dijo, es que cómo vamos a poner en el plan que vamos a enviar al Congreso que el principal problema de México es la corrupción. ¿Y por qué no? Porque en sus planes eso no existía. Es que esto no es legal. ¿Cómo no va a ser legal? Es que Hacienda no puede mandar esto. Ah, no te preocupes, que no lo va a mandar Hacienda, lo voy a mandar yo. Pero es otra política. Entonces, poco a poco han ido entendiendo. Yo agradezco mucho al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que han sido respetuosos. Pero pues ya no nos imponen nada. Porque cuando los gobiernos se dejaron imponer la agenda y la política económica neoliberal, le fue muy mal al pueblo de México, muy mal. Entonces, nosotros somos independientes, libres, soberanos. Y ahí están los resultados. Está funcionando bien la economía, hay empleo, están mejorando los salarios, hay control de la inflación, está llegando la inversión extranjera. En fin, vamos bien.